Muy buenas chicos, estamos cubriendo el tema de Final Fantasy 7 25 aniversario, Celebration, que va a ser un... Va a ser un vídeo, un broadcast, un directo de unos 10 minutos en los que van a presentar cositas de Final Fantasy 7. No sé qué van a presentar realmente, hay muchos rumores de Crisis Core, hay muchos rumores de lo lógico que es Ever Crisis, también, ver una fecha ya para los primeros capítulos de Ever Crisis, que se supone que iban a salir este año, y cosas así. Vamos a verlo, va a ser un directo de 15 minutos, es que no lo hacen más. De 10 minutos lo de Square, pero en total el vídeo será como 15, algo así. Estoy un poco decaído por temas personales, pero voy a intentar, quiero hacer esto porque me interesa y porque quiero hacerlo. Creo que no hacerlo me desanimaría más, así que vamos a hacerlo y a tirar para adelante, gente. Quedan dos minutitos y nada. A ver, no sé qué esperar hoy, la verdad. No sé qué esperar hoy para nada. Vale, vamos a poner esto así. Ya lo tenéis ahí. Todavía no ha empezado, en plan, tiene que empezar esto todavía, así que... Vamos a esperar a que lo haga y ya está. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Morbincore Morbincore sería el mejor jugador De Final Fantasy VII La verdad ¿Cómo que esperando a The Game of Wars? ¿Qué estáis haciendo ya, tío? ¿Qué es esto? ¿Ha empezado por otro lado? ¿Va con retraso? ¿He seguido el de este que ponía? Es que yo también ¿Para qué pongo el del Doritos, tú? No, todavía no ha empezado El oficial tampoco, el del Square, ¿eh? Pero voy a poner el del Square De todas formas, antes que el del Doritos Tiene más sentido, ¿verdad? Aquí está ¿Por qué no va? Voy a ver en Twitch En Twitch tampoco está Estoy mirando a ver si Alex ha empezado ya o no No, no, Starting Soon En IGN pone Starting Soon también Va a poner de IGN Que creo que lo va a poner directo No se escucha nada en el de IGN Parece que no No he puesto ni música ni mierda Alex tampoco lo está viendo En fin No se lanza el tema, ¿eh? Aquí también están con esto Eh, eh, vale Dos minutos más Vale, pues dos minutos más Dos minutitos Square N con retraso Eso nunca ha pasado De tiempo De tiempo Me refiero De tiempo Me refiero El de Dragon Dogma Ya empezado Por cierto Es que había uno de Dragon Dogma Ahora Si queréis lo habíamos repetido No, no, no ¿Qué pasa? Vamos a ver, a ver, a ver, a ver qué tiene aquí Square. Eso era Advent Children, ¿no? This is Core, Before Crisis. Me pega con Ever Crisis y el tirón, supongo. This is Core. Gerasis, it's more real time. BAM me he hartado yo también te digo en el estudio oficial debería de estar a Eris más que Zack, no sé lo que es más importante para la historia completa diría yo esto es el final del remake del remake 1? vale, es una versión con todo ahora para play 4, medio partillado ya, ah no, para Switch y para Xbox y Steam Intergrade para Steam, Switch, Cloud version y Xbox esto estaba filtrado todavía no me he cargado Waze por cierto remake, but you Intergrade Avaibolo en Steam ya, de hecho, 17 de junio, hoy se acabó el meme de la Epic con mejor por fin irá bien seguro que Ale está super tíctor porque se lo está pasando yo odio la Epic Game no hay subtítulos, eh vale vale ¿por qué cojones no hay subtítulos? que es el stream de IGN no mal que lo farió bueno � 3 7 dec y y y y y y y y Ahora, vean los datos de la FF-7 del 25 de julio del 25 de julio. ¿Vale ya, no? ¿Vale? Este es el deporte de la FF-7 del 25 de julio. No va Nada, a Less le ha pasado lo mismo Por ejemplo Y siguen con los de estos Es increíble Estoy increíble La forma de conmemorar los 25 años De Final Fantasy 7 Merchandising Venga Pero que va a seguir yendo mal ¿Qué es tu puto Twitch de mierda? Mobile Games Bueno, claro, Ever Crisis Bueno, por favor, que empiece con First Soldier Por favor Empiece con First Soldier ¡Vamooos! Ficante Y encima de todo Va a empezar con un trailer que ya he visto Porque esto ya está en YouTube En la Season 3 ¿Os acordáis cuando Cuando en Final Fantasy No se usaba agua porque no existía O se usaban mazos O la gente iba disfrazada a Choco Disparándose por ahí ¿Os acordáis? Es increíble Yo me acuerdo ¡Ole! Sigue yendo mal ¡Ole! Claro que sí Con forma de transportarse así Bueno, hay un PvE y todo En el First Soldier Ojo, que lo mismo me tenga esta historia A ver si saliera en PC Lo jugaría, la verdad Me partiría a polla Oh, wow Un torneo Ever Crisis Mira, aquí está Crisis Core en Ever Crisis Vamos Es a Juf y el Crisis Core Un presidente Ahí Tengo ganas de esto, tío Pero esto debería salir en Steam Yo lo siento Esto debería salir en Steam, tío Me encantaría que saliera en Steam De verdad os lo digo Se ve bien, tío Mira los combates Los combates son como Con el diseño del remake Y peleas aquí solo contra Renon A pesar de tener el diseño del remake Pero parece que el sistema de combate Es diferente O no lo entiendo O es diferente, no sé ¿Tienes las invocaciones antes también? ¿Este cuál es? ¿Este? Y este ¡Ay, que va a tener cosméticos! ¡Ay, que va a tener cosméticos! ¡No! 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 ¡Que va a tener cosméticos! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay, Dios! ¡Ay, Dios! Si sigues bien tú ¡Ay, que va a tener esos cosméticos! ¡Tú! ¡Dios, tío! ¿Qué pasa, tío? ¡Que no sabemos hacer un puto directo, compadre! ¡Ay, que va a tener cosméticos! ¡Vamos a poner disfrazar a todas las feminas del grupo! ¡En bikini! Ponerlas en bikini Como se hacen en todos los juegos de anime ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Y este rediseño? ¿Y ese rediseño? ¿Qué es eso? Ah, vale Ahora pone Closet Beta Test Ya no sale en 2022 Ya casi 10 minutos, ¿eh? Bueno, a ver Está yendo mal El modo durado está ahí 20 El tema, ¿no? Final Fantasy VII ¿Remake 2 o Crysis Core? Ahora dice Otro remake Y empiezan otra vez ¡Es Crysis Core, tío! ¡Me parto la polla! Y se ve como el nabo Esa escena, por cierto No parece un remake Parece un remake Un remaster Como mucho Ah, sí, sí, sí No, es un Es un Remaster raro No se ve tan bien Como Final Fantasy VII Remake, ¿verdad? Pero es el mismo sistema de combate Se ve mejor Y es el mismo sistema de combate Parece No como Final Fantasy VII Remake, por cierto Me hace gracia que vayan a hacer un remake Mejor de Crysis Core Que el de Final Fantasy VII En plan, porque el remake De Final Fantasy VII No es un remake Es un reboot O una reinvención O un what if Como queráis llamarlo Y esto va a ser el mismo juego Porque parece el mismo juego, vamos Tú ves Final Fantasy VII Remake Y no parece el mismo juego Que el original Este sí parece el mismo juego Que el de PSP Pero con gráficos mejores ¿Es este un guión Escrito por Nomura? En fin ¿Crisis Core Remaster, no? Supongo que lo va a llamar Pero en vez de hacer la segunda parte Se han puesto a hacer el Remaster De Crysis Core A ver, era una buena forma de Reunion ¿Lo han llamado? Es decir ¿Perdona? Perdona This Winter Bueno, pues vale, perfecto Para mí me parece perfecto Venga, el último de hoy Remake Parte 2 Remake Parte 2 Remake Parte 2, ¿verdad? Remake Parte 2, no me jodan, ¿no? Remake Parte 2 ¡Remake Parte 2! ¡Que sí! ¡Que vaya a cambiar la historia! ¡No me lo digan más veces, coño! No parece un mundo abierto Ah, vale, esto es Calm Vale, esto es Calm Esto es Calm Lo he pasado de Cloud en Calm En Diverheim ¿Qué es Sephylo Game Game? Estoy nervioso ¿Cómo se ve el Montenino? La madre que me parió ¡Me cago en la puta madre, Squared! Hay que ver esto otra vez Me cago en Dios, Squared Me cago en Dios ¡Me cago en Dios, Squared! Squared, Squared Lo vamos a ver después Porque es que no lo estamos viendo ¿Qué es esto, tío? Rebirth lo van a llamar En vez de Remake Parte 2 Final Fantasy VII Remake Project Vale, tres partes Lo dije, tres partes Lo dije, tres partes Tres partes, lo dije, coño, lo dije Tres partes, lo dije, coño Lo dije, y la segunda sale Este puto año Me cago en la puta madre Que parió ¿Qué es esto? 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 A ver, ponía Diswinter Vamos a verlo en YouTube, ¿vale? Porque es la madre que parió A Square, la verdad La madre que parió a Square ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que hemos hecho, lo que hemos hecho en la base Lo que hemos hecho es que el pasado es siempre Pero el futuro, incluso si lo has escrito Puede ser cambiado Así que fócuase en el futuro, no en el pasado Prócticamente que han hecho un remake, un reveal, le han hecho todo de nuevo. Va a ser tres partes, tío. Pero aquí solo se ha visto al principio, eh. Esto es el pasado, eh, claro. ¿Que he muerto? ¿Que soy algún tipo de impostor? ¿Este es Zack? Pero tío. Pero tío, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Vamos a manejar a Zack y a Clown, ¿qué creéis? No sé. El próximo invierno, tío. Esto es antes de marzo. Me parto la polla, tío. O sea, vale. Dicho esto, voy a parar ya la grabación. Espero que os haya gustado este vídeo. Y me cago en los pelos como escarpias. Esto es una forma buena de celebrar esta mierda con Crisis Core en diciembre. A finales del año, this fall, ha dicho. Si lo recordar, ¿verdad? Ha dicho this fall para Crisis Core, ¿verdad? Pues yo estoy flipando mucho. This winter. Ah, no, ponía this winter. Ah, entonces nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Winter de 2023. En plan, supongo que finales de 2023. Y este llega... El Crisis Core llega en invierno de este año. Bueno, pues bueno. Está bien. Yo qué sé. Más o menos lo previsto. Yo preveía que saliera el año que viene... No, Final Fantasy en un año el año que viene, eh. Ojo, eh. Luego, chicos. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima.